Es un placer informarles que... ¡Oh, el 10! ¡Me dieron el 10! ¿Me voy o me quedo en el Arsenal? Pero yo tengo solo un requisito, no sé si van a estar de acuerdo Porque el Arsenal es un buen equipo, hay que aceptarlo No me voy a ir del Arsenal a la Alianza Lima, pues no sea frío Marteta, solo me voy si es que llega el Real Madrid, el Barcelona o el Milan El sitio también, pero no le quiero decirme He recibido rechazar tu petición Marteta, discúlpame Solo me voy a ir si llega una petición del Real Madrid o del Barcelona Luego no me voy, te lo juro, te lo juro Hay que hablarle bonito a Artecita, porque si no... ¿Qué les digo yo? Tras considerarlo detenidamente, he decidido concederte la petición de traspaso A ver, oferta de traspaso por ti ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? He aceptado una oferta por ti procedente del Real Madrid Su representante ha negociado un salario de 250.000 euros semanales Es un placer informarles que... Vamos a darle a esperar Soy el Kiliac del Mbappé peruano Vamos a ver si el Arsenal me quiere ofrecer más billete ¿Ok? No soy tan fácil como todos piensan ¡Madreus ofrece 165 millones por kippe! No me puede querer tanto Soy una fácil, mano Soy una fácil Lo siento Lo siento Soy una fácil Muchas gracias a tu afición Esto es para vosotros ¡Uf! Dime que ya se ve ¡Uf! ¡Oh, Dios mío! ¡Mando demasiado para mí! ¡Uf! ¡Oh, el 10! ¡Me dieron el 10! ¿Qué es? ¿Y Modich? ¡Uf! ¡Pájalo ese! ¡Oh! No puedo seguir, mano ¡Vé, pú, pú, pú! Quiero analizar la plantilla uno por uno Posición por posición Menú de plantilla ¿Quiénes están aquí? ¡Uy! ¡Somos! ¡Somos 80 delanteros! ¡Somos 80 delanteros! ¿Qué es esto? ¡Vinicius Jr! ¡Vinicius Jr! ¡Gispe! ¡Rodrigo! Ahora sí se viene el primer partido ¡A la Madrid! ¡Y nada más! ¡Hasta el final! ¡Vamos, Real! ¡Venca al Barça! ¡Venca al Catalu... ¡Ah, no! Esa no era la frase, ¿no? ¡Iniciamos señales! ¡Nuevo fichaje estrella! ¡Purro dofado en ese equipo! ¡Oh, qué pucho tienes! ¡Iniciamos el partidacho! ¡La recupera Gamavinga! ¡Gamavinga para Vinicius Jr! ¡Vinicius Jr para Ceballos! ¡La gente no confía en Ceballos! ¡No siento, Vinicius! ¡Es que estoy nervioso! ¡Es mi primera vez jugando contigo! ¡Ah! ¡Uf! ¡A ver qué es! ¡Toma, Vinicius! ¡Viva, mi amor! ¡Hola! ¡Iniciamos! ¡Bien! ¡No me abracen! ¡No me abracen! ¡Mi primer gol! ¡Ey! Llámame, baby ¡Toma, Vinicius! ¡Bien! ¡Llámatelo! ¡Llámatelo! ¡Oh! ¡Te amo! ¡Perdón, perdón, 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 mano! ¡Perdón! ¡Discúlame, no era mi intención fallar! ¡Soy una caca, soy una caca! ¡Lololololololo! ¡No! ¡No! ¡Hay defensa y arquero! ¡Va a Ganze chat! Ya, les voy a demostrar A todo lo del Madrid Lo que es la velocidad Full contra, como ustedes saben Como la contra de Cristiano Ronaldo El Real Madrid se especializa en las contras Y yo tengo ADN madrileño ¿Le estoy diciendo o no le estoy diciendo? En principiante cualquier, gente, soy leyenda Estoy leyenda Pero soy muy, gente, tengo 99 de velocidad 97 de disparo Soy una bestia Bien Eso es ser un delantero Yo no te voy a regatear, eso déjalo en los extremos Yo lo que voy a hacer Es estar en el área para meter gol, mano Eso es lo que hace un delantero, ¿sí o no? Oh, pero quítale, ¿ve? Bien, bien, bien Un minuto, ya ganamos Siguiente partido Contra el Atlético de Madrid Las posiciones, ¿cómo vamos? Vamos quintos ¿Y por qué? Porque, a ver, hemos perdido, sí Un partido y hemos empatado otro El Atlético ni aparece ¿Qué? ¿El Osasuna? ¿El Osasuna primero? ¿Es importante ganarse el partido? Sí Primordial, no Pero importante, sí Tienen a Lukaku y a Joao Feli Jugando Metropolitano Hoy me disfrazo de Cristiano Ronaldo No juega bien, ¿eh? Ah, ya jugué contra ellos Con el Arsenal, ¿se acuerdan? Que los culiamos No Es que Sanger juega tan bien No entiendo Oye, Sanger juega muy bien ¿Ah? Uy, que ese pase que te he metido Ese pase que le metió ¡Uy! Ese pase, ¿quién te hace, hermano? Ajá, 10 pesos lo quiste Esa visión de 10 ¡Mira! ¡Mira ese pase, señores! Por eso me llaman el Messi peruano Gol de Advingu La pone Pa' que te detenga recuerdos Pa, pa, pa Perdóname, perdóname por ser tan bueno, señor Toma No Bien, Ancherati Así me gusta que me motives Es Lukaku ¿Cuándo Lukaku ha metido un gol bueno? El Vengador de los Andes Me gusta, hermano Que hermoso este equipo Como juega Juegan solos Juegan solos Cuando juegan solos Todos somos magia Todos celebramos juntos Somos un equipo Los amo, los amo Baile, Vinicius, baile Igualita Normalmente yo era el que hacía todos los goles Pero ahora Mi equipo también mete goles ¿Bandai? ¿Qué hace Bandai? Que acaba atacando Ese ya es un a la leche Dos veces Dos veces ¿Qué hace Bandai? Atacando de lateral Buena, buena, buena Vinicius 2 Kispe 3 Llegó el torneo En el cual somos reyes Contra el Leipzig Empatamos No lo grabé Porque soy un baboso Pero Los otros partidos Están registrados Así que A ver cómo le va Kispe En Champions Ya voy a jugar destacados Si pierdo Fuepe Destacados Penal Me dan un penal Señores ¿Dónde? ¿Dónde? Izquierda Bien Izquierda Remata el balón Contraataque Real Madrid A ver ¿Dónde está el baloncito? ¿Quién lo tiene? Uf Me fui Me fui Me fui Me fui Yo 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 Defino Yo Defino Dos goles Un penal Y ahora De una contra Otro penal ¿Cómo se nota que mi ídolo es Cristiano Ronaldo? La pico La pico La pico Llegó el momento que todos esperaban Momento de la Champions Contra el Olympic de Lyon que tiene un punto Nosotros tenemos cuatro ¿Por qué cuatro empatamos en un partido estúpido? Kispe que la toca para Gamavinga Gamavinga para Ceballos Le nuevo Gamavinga Gamavinga para Cámara Se viene el primero Se viene el primero de Kispe Uff ¡Eh! ¡Fenal! Falta ¿Saben? Vamos generando faltas Poco a poco Poco a poco La gente va a decir ¡Oh, manos míos Para pegarle! ¡No, no, 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 no! ¡Mía! ¡Oye, gente! Este equipo juega solo ¿También van a jugar? ¿También van a jugar? ¡Oye! ¡Quítale, mano! Bien, 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 bien Ya, tú sabes, ¿ah? Tú sabes Ahora sí La favorita de Kispe La favorita de Kispe ¡Fueltame mierda! ¿Por qué no me voy en velocidad? Ya me fui, ya me fui ¡Eh! ¡Penel! ¡Penel! ¡Espitú! ¿Qué ha acontecido? ¿Qué ha sucedido? ¿Pero qué es este suceso? ¡Mira! Ya Ahora sí Ahora chapo me pe ¡Ahora chapo me pe! ¡Primero de muchos! ¡Primero de tres! Porque esta noche estoy decidido Irme con mi hat-trick Y no escucho haters ¡A todo lo voy a pender! ¡Aca de Gaion! Acá seguro, mira ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Roto! ¡Oh! ¡Roto! ¡Eh! ¡Árbitro! ¡Ah! ¡Roto! ¡Viene! ¡Mira ese caño! ¡Ah! ¡Buena! ¡De pecho! ¡Wa! ¡Mira mucho vicio! ¡No! ¡Ese disparo de flaca! Disculpe, si hay alguna flaca que juega en... Que juega a fútbol Disculpe, disculpe Intensión ¡No era mi intención decir la verdad! ¡Pégale bien mierda como hombre! Siempre basado, nunca invasado Si todos van a estar muy inhibidos ¡No la suelto, pide! ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah! Ya mucho, mucho, mano Dime Ya mucho vicio Voy a simular el partido Estamos de acuerdo Simulamos el partido Porque Ya metí tres goles Suficientes Y así meto cuatro, cinco, seis No va a ser la diferencia Si meto seis ¡Oye! ¿Cuál en amateur, huevón? Estoy en... Estoy en leyenda Solo que El Lyon no es tan buen equipo que llegamos ¡Otro partido de trámite! ¡Dos, uno con gol de Camavinga y Quispe! Quispe siempre mete gol, mano ¡Oh! No, si se juega, concha de sus madres Me juego la primera posición No, no Este sí se juega Este sí juega Mira la tabla Partido decisivo Para ver quién queda Líder del grupo El Olympique de Lyon Y el Basilea Al Basilea le dieron sin vaselina Y el Olympique de Lyon En vez de Lyon Parecía un gatito Así que este partido se juega ¡Mierda! Tienen a Jovic En Cuncu Olmo Livakovic Con Ate Iniciamos Lo tiene aquí Prepara Cámara Cámara para Ceballos ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo lo rompe a todos! ¡Pases son! El pase tiene razón gente Falta pase Tú sabes Tú sabes La de siempre, hermano La de siempre Va el rayo Maquino La cruza Ahí goles El primero Muchos haters dirán Solo metes goles Corriendo Pero los goles Gol, muchachos Gol es gol ¡Uf! ¡Se va a Crispe! ¡Se va a Crispe! ¡Eh! La cague Manos Así que la hago larga Ya Ya tiene Pavard para Ceballos Ceballos para Un momento Mentira Acabamos la predicción Hack Trick Gente Lo simulo ya Porque ya metí Los tres goles Ya cumplimos la predicción El último Ya La última jugada ¡Uh! 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 Ya Mucho hizo Lo simulamos Lo simulamos Lo simulamos Lo simulamos Vamos a simular Pobre que me ganen Hijos de perra O que me empaten Cuatro Bien, bien, bien Gané Buen partido Got partido Manito Got partido Venimos de un hack Venimos de ganar Todos los partidos Ahora nos vamos a enfrentar A quienes Siguiente partido Real Madrid 35 puntos Barcelona 35 puntos Perdón T 일년 Después스터 S T T T T Gracias.